Luego de la decisión tomada por un juez de la República que deja en libertad al alcalde Darío Echeverry Serrano y a tres de sus cercanos colaboradores, en las noticias dialogó con el abogado Hugo Campo, quien hace parte de la defensa de los procesados e indagó sobre cómo avanza el proceso de notificación de libertad de sus poderdantes. A ver, en el día de ayer en la Ciudad de Bogotá, el juzgado 36 penal del circuito, con funciones de control de garantía de segunda instancia, anuló la decisión del señor juez de primera instancia de control de garantía y esa decisión debe ser notificada a la oficina jurídica de la Carta y del Circuito Judicial de la Ciudad de Barranca Bermeja para que esta a su vez le notifique a las personas que están privadas de la libertad, la decisión del señor juez de segunda instancia de decretar la nulidad de la decisión de primera instancia en cuanto a la imposición de la medida de aseguramiento. Hoy debe estar enviando el señor juez 36 penal del circuito de la Ciudad de Bogotá con funciones de garantía la decisión de segunda instancia, la que debe ser notificada a la oficina jurídica de la cárcel, inmediatamente sea notificada, notifica a las personas encartadas y automáticamente sale en libertad porque la decisión es de libertad inmediata. Expuso el abogado las razones que tuvo el juez de segunda instancia para decretar la nulidad de lo actuado y permitir la libertad de los implicados en este caso. Nosotros siempre hemos sido respetuosos porque esas son las directrices que nos ha dado nuestro cliente, el doctor Darío Echeverry, de respetar todas las decisiones judiciales y así lo hemos hecho. En pretérita oportunidad, la defensa, cuando tuvo la oportunidad de procesar, presentó sus alegatos ante la solicitud de imposición de medidas de aseguramiento que hiciera el señor fiscal delegado en el proceso al cual nos estamos refiriendo. Específicamente en el ámbito de la defensa nuestra, con relación al doctor Darío Echeverry y a la doctora Mariluz, la defensa presentó aproximadamente 80 elementos materiales probatorios, inclusive elementos materiales probatorios documentales, que los cuales a la luz de la decisión del señor juez de segunda instancia de control de garantía no fueron valorados o tenidos en cuenta por parte del señor juez primero con funciones de control de garantía de la ciudad de Bogotá dentro de este proceso. El abogado Campo ya se notificó de lo actuado y espera que en las próximas horas se haga lo propio con el mandatario de los barranqueños y sus colaboradores y de ese modo asuma de nuevo su cargo de primera autoridad del municipio Darío Echeverry Serrano.